Música Muy buenas tetes y lindas señoritas, salvenga y bienvenidos de nuevo a mi canal Estamos aquí en el servidor ruso de Warface Esta es la primera partida que os traigo desde este servidor Y bueno, estamos en Sub-Zero con clase de sniper con el M16 De hecho creo que es la primera partida que os traigo con este rifle Y bueno, el caso es que vamos a ver que tal funciona en este servidor Let's go, let's go, let's go A ver, uh Ya empezamos perdiendo Vale, pues a ver, podemos hacer con este M16 Es que hubo detrás mío, ok, el compañero Pues avante, vamos a intentar ir a Charlie Venga, jodín, madre mía Ay, que sin botas se hace más pesado Corre, corre, madre mía Y vamos a Charlie para las campanadas Corre, 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 corre Es cuando de repente me como una mina porque no puedo verlas Ni tengo anti-mina, vale No hay mina Captura 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 Joder, nos han mangado al cebrago Vale, tenemos Charlie Creo que no hayan venido por mí Vale, muy bien, hay un compañero que está ahí campeando arriba Ole tú Pero hijo mío Si, si, si hace eso al menos Limpia bien Porque nos están pillando toda la ventaja Pero a ver No What Disculpa Con la milera ese nivel Pero que cojones desayunan en este servidor Hijo mío Esto no es normal Digo A la mierda Me gusta mi pistolita Me gusta mi pistolita, güey A ver si voy a capturar desde aquí Si que me vengan Vale, bien Capturado Charlie Capturado Bravo Uf Uf Muere, muere Me voy por aquí Me voy por aquí Así que Uf El rey los nos cop Come on, come on Que nos quitan Charlie Tenemos que pillar Bravo ya Ya, ya Y para ayer Venga, venga, venga Ahí, bravo Alfa, alfa Oh, que bien compañero Oh, que bien Por fin compañeros Un beliable Hay alguien ahí Hay alguien ahí Lo habéis casado Lo habéis casado Lo habéis casado No Ya vamos a por él Ya vamos a por él Ya vamos a por él Ya está, casado Mira el tío Que nos están mangando todo otra vez Que no, que no Que si no nos remontamos, güey Que volador para allá Están por aquí Eh, eh, que me ha visto Que me ha visto, que me ha visto Que cojones he hecho Que cojones Como me Pero sí Yo no me he enterado De que leches ha pasado ahí Yo he contado Que ya estaba dentro De repente No, no estás dentro Estás fuera Te jodes No, 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 no ¡Ah, qué buena! ¡Lul! ¡Qué bueno! Si matas a ese ladrón Y te hace eso Oh, qué rico Ahí, chicos Capturar Bravo Yo me voy a Charlie Vale No le avises en ese momento Intenta colarte Tu misión es colarte en Charlie Y capturarte a ese Charlie Madre mía Cómo cuesta correr con esto ¡No! ¡Mina! ¡Jodida mina! A dos de pillar a Charlie Ya como sea Y defender Bravo Venga Magnoscope Magnoscope ¡Joder! Cómo están defendiendo esto A mí que los trajo ¡Uf! ¡Slaven conmigo! ¡No! ¡Oh! Madre mía Estos saben Estos saben Se han puesto dos a cubrir Charlie Así no se captura Charlie Ni de coña Anda que no Madre mía Anda que no Saben cómo va esto ¡Oh! 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 ¡Buena! ¡Buenísima! ¡No! ¿Y esta atrás qué? ¡No! 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 ¡Muere! 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 Así Está más guapo ¡Oh! Increíble ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad remontamos? ¡Oh mi Dios! ¡Oh mi Dios! ¡No! ¡No! ¡Que nos quitan Bravo! ¡Que nos quitan Bravo! ¡Una mierda! ¡No me quites Bravo! ¿Está... ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡Aquí estás! ¡No! 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 ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Recaptura! Como recaptueremos Bravo La petamos No, no No, 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 no Oh, 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 oh Oh Que podemos Que podemos, de verdad, de verdad No, 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 no Ah, no, se ha salido, vale Oh my god, oh my god, no, no, que nos quitan alfa Que nos quitan alfa, que nos quitan alfa Recapturar eso, recapturar eso como sea No, 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 no Oh Corre como sea Corre como sea, como sea Oh my god Oh my god Oh my god No, 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 muere, muere, muere ¿Hemos ganado? Hemos, un momento, un momento Es que aquí no me entero que nombre tiene cada uno Espera, espera, espera Que Toma Madre mía, tío ¿Cómo juegan aquí? Me encanta, la verdad Me gusta como juegan Impresionante O sea, esto No son segundas cuentas Estos son Vigésimo, trizquín, trillones Se me da cuenta, o sea O sea, que saben jugar bien táctico Madre mía Me ha molado, me ha molado Me ha molado Madre mía, que apurada Primera dominación aquí en el server ruso Y flipa Que nivel Me gusta, me gusta Madre mía Y encima con la media Eso sí que no sé si han sacado la media A estos niveles O sea, flipa Madre mía, encima subes niveles Por tomar Madre mía Parece que este es vitaminado Va a subir experiencia Oh my god Todo ya Y ya sabe, bloquea para hacer el tutorial Del ingeniero Oh yeah Pues nada chicos Espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo